Bueno, yo tenía mucho temor de no fallar en mis horarios, de ir a entrenar, porque tenía ilusión de primera y hoy en día, estoy entrenador y veo a los chavos, ha cambiado muchísimo todo eso ya, no le dan tanto valor pues, o sea, pareciera que les da igual, ah, pues si voy, bueno, si no llego también, está bien, nomás arregla tu problema ese, pues, y ya vengo acá y les digo, pues no tengo, ¿qué hago? Claro. No, pues ahí va, pues una Murano les di, pues digo, pues como parte. ¿Una camioneta? Sí, como parte de pago, pues ahí te va esto. Claro. Y ya tengo para ir, para que te vayas a Grecia, no, me voy a ir Álvaro, es mi sueño. Claro. Dice, fíjate bien, porque así le pasó a, y yo no, yo aferrado, y en eso me dice Alex, pues ¿sabes qué? No, güey, el contrato que nos mandaron y todo era falso. Chingue a su madre. Y ahora, pues a buscarle, estoy entrenando y me da una enfermedad que se llama Guillain Barré, y ya de un día para otro ya no podía ni correr. Siempre un gusto poder platicar contigo. ¿Qué has disfrutado más del fútbol? ¿Ser jugador o ser entrenador? ¿O ser asistente? Ya te tocó pasar por todas esas. No, yo hablando con mi familia, lo que más disfruto es ser jugador. ¿Jugar? ¿Jugar fútbol? Sí, no hay, no hay como ser jugador. Lo que más se asemeja a ser jugador, pues es ser entrenador. Es la realidad, o sea, ser entrenador, pero no hay como ser jugador. Es único ser jugador. ¿Cómo surge la carrera de Jaime Durán, habiendo nacido en un pueblo, alejado de la ciudad? ¿Cómo surge, Jimmy, tu carrera? No, mira, es curioso, porque es un pueblito y hay bastantes jugadores. Ahorita está Israel Reyes, que es del Gruyo. En un tiempo fue Víctor Zamora, que estuvo en Tecos. Ellos hacen unas visorías, la gente de Atlas, que era Cuauhtémoc Baltazar y el profe, el negro Torres, el hijo del pistache, el negro. Ellos van ahí a Nautlán, hacen un torneo de municipios y yo voy con el Gruyo y de ahí me invitan a venir a Cagua, a la Jara. Y vine, estuve tres días en el Club Oro Jalisco. ¿Tú en el Gruyo jugabas en el equipo del pueblo? Sí, en el amateur, en el barrio, sí, ahí hicieron una selección y yo jugaba, de hecho, los sábados, mi papá jugaba, era arriba de 35, era la sabatina, le llamaban, y nosotros jugábamos antes, era el preliminar, los niños. Entonces, ahí empecé y ya cuando hacen ese torneo, pues fui como seleccionado de mi municipio y de ahí me invitan acá a Guadalajara. ¿A las básicas de Atlas? No, vinimos a hacer pruebas. ¿Pruebas? Pruebas ahí en el Oro Jalisco, tres días. Hacían pruebas, veníamos como 50. No, me imagino. En esas me tocó el Mochiz Urtiaga, Navarrete, el portero, Juan Pablo, el Cano Santiago. Ah, el Cano Santiago. El Cano Santiago, sí, ellos me tocaron y ya de ahí, tres días, se ponían todos los visores y hacían sus apuntes. Apuntando y apuntando. Coincidían más, pues eso lo invitaban y ya de ahí me invitan a pertenecer acá, cuando estaba Toño de la Torre, encargado de Fuerzas Básicas. Entonces, ¿y te vienes a vivir a Guadalajara, a la Casa Club? Así es, a los 14 años de vida. Este, la verdad que fue una experiencia. No deja de ser una decisión difícil, Jaime, insisto, cuando tú estás criado en un pueblo, pegado a la familia, con la forma de ser de un pueblo. Sí. Vente a vivir a Guadalajara, a una Casa Club con tutores, güey. Así es, yo allá en El Grullo, pues andaba en bicicleta, mi papá siempre tuvo vacas de ordeña, yo repartía leche en bicicleta, todo pues ahí cerca. Cuando vine acá y cuando iba y venía por periférico, no sabía cuándo iba y cuándo venía, o sea, era un monstruo de ciudad. Llegué a la Casa Club, estaba en la Casa Club Cepeda, estaban los Cabuto, Ventura, Charal, el Orozco, Briseño, el Jerry Estrada. Y pues cuando yo llegué, me tocó estar en, había cuatro casas, era ahí por el Tianguis del Sol. ¿Ahí tocó la que estaba por el Tianguis del Sol? Sí, ah, Rafa Márquez estaba. Rafa estaba en esa, había otra acá por Avenida La Paz, ¿te acuerdas? Sí, sí, pero después de ahí nos cambiaron a esa La Paz, que me tocó ahí. Ahí por el Centro Magno. Así es, que ahí estuvo el Recodo, estuvo el Negrito, estuvo el Topo Valenzuela, pero acá me tocó con los Toros, pues, estaba, ellos ya estaban en primera. ¿Y Rafa ya jugaba en primera? Rafa, sí. Estaba Rafa y estaba Cepeda en ese tiempo que acababa de llegar de Irapuato. Irapuato. Ajá, estaba también, digo, los Cabuto, el Jerry, Ventura, no, tenían... Entonces ellos ya eran del primer equipo. Ellos ya eran del primer equipo y luego en segunda división estaba Briseño, Uriel, Raúl Moreno, este, ¿quién más estaba? Andrade. César. César Andrade, Mario, Mario Ruiz estaba. Mario Ruiz, que después fue directivo de Morelia y directivo de Atlas, claro. Él era el acento delantero en Atlas y luego se fue de lateral a Morelia. Estaban todos ellos, estaba César Márquez, ¿quién más me tocó en esa casa club? Bueno, luego estuvo Bolaños, no, estuvieron muchos. Este, yo llego ahí y me toca justo en una sala, no, ni cuarto, en una sala, en un sofá cama y al lado estaba, me acuerdo, Briseño con Raúl Moreno y, este, viendo películas y, este, viendo películas y, pues, yo bien dije, que, pues, ¿qué es esto, cabrón? Me decía, vente, 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 vente a ver películas. No, gracias, imagínate, yo. Estuve bien inocente con mi bigotito y, no, la verdad, este, era algo diferente, pero, pues, era más mi sueño, mi ilusión de poder llegar a jugar en primera división. Digo, digo, un poco ahorita, metiéndonos en eso, que antes uno, bueno, yo tenía mucho temor de, de, de no fallar en mis horarios, de ir a entrenar, porque tenía ilusión de primera y hoy, hoy en día, que soy entrenador y veo a los chavos, ha cambiado muchísimo todo eso ya, como que, no, no, no le dan tanto valor, pues, o sea, parece que, pareciera que les da igual, ah, pues, si voy, bueno, si no llego también. Claro. Pero, yo me acuerdo, en ese tiempo era, era mucho temor por parte, por mi parte, ¿no?, de, de querer hacer bien las cosas para poder llegar a primera división, pero, por eso era que aguantaban tantas cosas de, de estar en una casa club, porque, pues, no, no estás acostumbrado, imagínate, 14 años, si en ese tiempo era muy difícil, ahora ya hasta más niños los llevan a la casa club, se vuelve complicado. ¿Cuánto tiempo estuviste en la casa club, Jimmy? Mira, estuve del, del 96, más o menos, a llegar a primera división, me corrí, me corrí, porque ya, digamos, a primera en el 99 y ya, este, ya nos, nos acaban. Exacto. Me toca debutar en, en el 14 de, 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 agosto, en, del 99 y ya de ahí, ya, este, me sacaron de la casa club, precisamente esa de La Paz, porque eran cuatro casas en, acá en, en, ¿cómo se llama?, en, por donde estaba el Tenguis del Sol, eran cuatro, cuatro casas. Entonces, ya cuando nos cambiamos a La Paz, era una sola casa grande. Sí. Este, ya de ahí, de ahí ya nos, nos sacaron. ¿Qué dijo Venegas? Ah, cabrones, tienen que buscar departamento. Ustedes ya tienen más sueldo y me acuerdo que, que me fui con, con Juan Pablo Santiago, con Navarrete y Juan Carlos Díaz, que le decían el, el huevo. Sí. Con ellos nos fuimos a un departamento ahí por, por la Univa. Sí. Ahí, este, en la Glorieta, ves que hay un gimnasio ahí en Xochitl. Sí, claro. Ahí en los departamentos no teníamos nada, la verdad, pura cámara. Claro, son, son cosas que, que hoy pienso y digo, lo hacíamos mal, ¿no? Claro. Porque no teníamos tanta información o, la verdad, yo me acuerdo que desllenábamos un, un gancito y un juego y me decían, ah, vamos a entrenar. Algo en el boxo, claro. Imagínate y, y hoy con tanta información te das cuenta que, que tenías que haber hecho otras cosas para estar mejor, pero bueno, no teníamos tantas cosas y tanta información y nos tocó hacer eso. ¿Te debuta loco la Volpe, Jimmy? Sí, sí, fíjate que es, es algo, es algo así sorprendente porque Omar Flores, estábamos en Liguilla en tercera, el Negro Torres era el entrenador y Omar Flores estaba en segunda. Sí. Y yo jugaba de central en línea, en línea de tres. Central, central. Central por izquierda. Central por izquierda. Jugábamos en línea de tres. Este, baja Omar y de ser titular ni a la banca. Me acuerdo que era Liguilla contra Pumas. O sea, y Omar Flores con la tercera. Con la tercera, Omar baja de segunda a tercera, entonces como era mi puesto, pues ni a la banca. Ajá. Y me dicen, pues ve ahí a primera, ve a ayudarle al profe Morales. Exactamente. A pegarle a los porteros, eran como bloqueos. Claro. Nos poníamos así como cuatro y. Claro. A pegarle, puro bloqueo, ¿no? Entonces voy ahí y de repente, pues quédense porque. Para completarse. Sí, porque en ese tiempo se habían ido, me parece que al Mundial de Nigeria, Osorno, El Chato, Mario Méndez, entonces hacía falta gente. Ajá. Y de repente, pues un lateral izquierdo. Ajá. Yo. Yo, vámonos. Claro. Sin pensar, no me imaginaba. Claro. O sea, ni pensaba cómo era el Ricardo. Claro. No, yo quería mi ilusión, ¿no? Claro. Entonces entro y me va bien ese día. Ajá. A raíz de ahí, me dice Bonjo, porque Bonjo era el que tenía más interacción con nosotros. Me dice, vas a empezar a venir a entrenar. Ajá. Ah, está bien. Está bien. Y fue ese torneo que llegaron a la final. Y yo hasta el torneo siguiente, ya me dicen, no, tú ya vas a entrenar aquí y ya fue cuando me toca debutar. Pero el torneo de la final con Toluca ya entrenaba, ¿sabes? Ya entrenaba con el primer equipo. Pero fue a raíz de que necesitaban gente y que, o sea, sí se dio. No, no, a lo mejor yo no era de los que tenían, porque ya tenían, como que una lista de los más avanzados o de los que los entrenadores veían con más posibilidades. Así me eligió Ricardo, porque así era él. Claro. Y bueno, vas. Y aparte digo, o sea, peleabas contra Briseño y contra Tato. Contra Tato, contra Briseño. ¿Quién más estaba? El Yeri que jugaba ahí. El Yeri que jugaba, exactamente. Y luego estuvo Rizzo un tiempo. Sí, el Cejón, Beto Rizzo. El Magic Mendoza en paz descanse. David, en paz descanse. No, no. Tenían muchos. Muchos, pero surdos, pero me subió. No, Ricardo me dijo, ¿no? Al torneo siguiente ya empiezas a trabajar en Primera División. En Primera División. Me toca jugar, ¿te acuerdas la pre-pre que había? Sí, es cierto, en Los Ángeles. En Los Ángeles. No, y esa vez nos tocó ir a San José. Ajá. Y de ahí jugamos contra Tigres la primera jornada, que fue cuando estaba Santillana. ¿Te acuerdas que ganamos 3-2 con dos goles de él? De Santillana, sí. Pero yo debutó ese día en Tigres, el 14, pero antes había jugado entre semana la pre-pre contra Toluca. Ah, ok. Toluca de Cardoso. De Cardoso y de todos esos, claro. Yo me acuerdo que ese partido entré de cambio y de repente iba corriendo y un golpe siento. Digo, ay, cabrón. Te digo, un madrazo. Chava Carmona. No, bravo el Chava, ¿no? Dije, ay, cabrón, pues el balón del otro lado. ¿Qué onda? ¿Qué pasa? Pero, pues, inocente yo. Sí, ni supiste cómo. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Pues a seguir corriendo, cabrón, eh. A seguir corriendo. Y luego ya me paro en un foul frente a Víctor Ruiz, ¿te acuerdas? Sí, claro. Y también hace que va a pegar y pum, plancha. Digo, ay, cabrón, pues esto, ¿qué onda? O sea, pues, gente ya muy experimentada. Experimentada, claro. Y, pues, yo, 17 años, pues yo lo único que quería era jugar y correr, porque decía la golpe de ustedes. A nosotros, ya ves, a los zurdos nos traía de encargo. Decía, ustedes nomás corran. Entonces, me toca ahí jugar ese pre-pre y luego nos vamos a jugar. De ahí, ahí debuto yo en pre-pre y ya entro un ratito de cambio contra Tigres que ganamos 3-2. Así es como me toca subir. ¿Y a partir de cuándo te consolidas, Jimmy, como titular? Mira, ese torneo me va muy bien. De hecho, ¿te acuerdas que el periódico, no sé, el periódico mural, te da, le hacían entrevista a todos como un cuestionario a todos los capitanes y no me acuerdo si subcapitanes. Claro. Y me entregaron el mejor novato. Yo en ese tiempo peleaba con Luis Pérez, que era de los más avanzados. Ese torneo jugué bastante, que el equipo fue líder, fue líder general, que perdimos la semifinal contra Pachuca. Sí. De hecho, fue... Cabezazo que el de Hugo Castillo. Ándale, sí. Sí, y que estaba este, en paz descanse, Pablo Hernán, ¿te acuerdas? Pablo Hernán Gómez. Dos goles en la ida, acuérdate, Jimmy. Dos goles, deciso. Estaba Coca. Sí, 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 sí. Entonces, ese fue... De hecho, yo inicié ese partido contra... Y me acuerdo que en la charla del Bigotes. Eh, boludo, ¿cuántas tarjetas amarillas tienes? Ninguna. Nunca pegas, nunca nada. Ya ves. Pues inicia el partido. Me tocó Caballero. Caballero era muy desagradivante. Un volante, claro, sí. No, pues Pablo, palo, palo a los... ¿Empezaste a darle? A darle, a los 14 minutos amarilla. Boludo, te van a echar. Cambio. Pero terminé jugando. Me acuerdo que esa liguilla jugamos contra Tecos. La primera fase la ganamos. Y luego nos toca... Pachuca. Pachuca, que nos gana y luego ya... Allá 2-0 y acá 1-0. Y ya quedan... Ellos quedan campeones. Sí, sí. Pero ese torneo me parece que hicimos puntos, o sea, no sé si récord de puntos y éramos superlíderes, la verdad. El equipo jugaba muy bien. Me tocó jugar y luego empecé a jugar y donde yo creo que más jugué fue en el 2004-2005 con Sergio Bueno. Con Sergio Bueno. O sea, con Ricardo jugué bastante, siempre jugaba, nos tocó Libertadores. Luego, después de él, me parece, no sé si vino el profe Mesa. Sí, 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 el profe Mesa. Vino el profe Mesa y jugaba con él y luego me lastimé. Con el Flaco Macías, Omar Blanco. ¿Te acuerdas? Sí, Gifredo Mercado, Mané Ferreira. Martín Machón. Martín Machón. Sí, sí, sí. Caballero. Caballero, sí, todos esos. Aquel, un argentino chileno centro delantero, Diego, ¿qué se llamaba? Sí, Rivarola. Rivarola. Rivarola, sí, sí. Me toca con él y sí jugaba y luego no tanto. Luego viene Solari y Solari no jugué casi nada porque, ¿te acuerdas que hubo un torneo Nike aquí en el Jalisco y nadie quería tener el pénalty y el único... Ahí va Jaime. Ahí va el Jimmy y que la abuela, ching, te llamaba a mí. Te puso la cruz. Y casi no jugué con él. Luego vino Efraín Flores. Sí. Este, después de Efraín tampoco porque... Y luego vino Daniel, me parece que vino Daniel y entre que sí jugaba y no jugaba, fue cuando la regla que sale Andrés Guardado, ¿te acuerdas? Sí, el menor. Ajá. Claro. Este, pero eso fue antes de... Es que no me acuerdo si fue antes Daniel o fue Sergio. No, yo creo que primero fue Sergio, ¿no? Sí, fue Sergio. Primero fue Sergio. Sí, primero fue Sergio. Entonces fue... O en Sergio llegaron a la semifinal con Pumas, Jimmy. Eso te iba a contar. Este, no, fue... Después de Efraín me parece que fue Sergio. Sí. Entonces ya con Sergio otra vez empiezo a jugar. Este, llega y no jugaba y luego de repente Sergio es una persona que si entrenas a tope, te mete. O sea, con él la verdad descubrí la competitividad, o sea, la intensidad. Entonces, me va muy bien con él. Fue cuando él estaba el Recodo, estaba el Negro Medina, estaba Topo Valenzuela, llegó Nicolás Ramírez, Robert de Piño, Morales, el Loquito, estaba el Pollo, Osorno, ¿no? Teníamos el Tripa Pérez y perdimos, esa vez que quedó bicampeón Pumas, perdimos las dos veces con ellos. Sí, sí, sí. La verdad, perdimos la semifinal con ellos. Aquí este Bernal paró todo, le paró todo a De Piño, De Piño andaba con todo y yo creo que ese también fue buen equipo. No se recuerda tanto de ese equipo, pero la verdad jugaba muy bien. Muy bien. No, el tanque, el tanque Morales y De Piño arriba con el Mejo. A Chivas siempre les hizo la fiesta, el Robert, la verdad, y el Loquito andaba muy bien. Era buen equipo, me tocó. Ahí jugué bastante y luego, sí, cierto, vino después de la playa que vino Daniel. Vino, después vino Daniel. Vino Daniel, sí, inicié jugando y todo. Conta cosas que llegó ya Mauricio Romero, el Cala Valcázar. El Cala Valcázar, sí, este, estaba Daniel Amaral. Sí, sí, sí. Y luego llegó Fabricio Fuentes. Llegó Fabricio, claro. Ganó Santiago, ¿no? Hortemán, ¿te acuerdas? Sí, claro, el pelón aquel paraguayo. Ajá, que ahorita es entrenador también me parece. Sí, sí. Este, entonces ahí empiezo a jugar y luego ya por la regla viene Andrés que andaba con todo. La verdad, anduvo con todo y no jugué tanto. Después de él vino Romano. Cierto. Y con Romano sí, no jugué ya prácticamente nada. La verdad, este, también me lesioné dos veces, una con Mesa y otra con Daniel. Y en ese lapso que me recupero llega Romano. La verdad, me da oportunidad un partido y nos meten una chinga. Yo cometí un error ese día, jugamos allá en Chiapas, me mete, veía, Andrés corría un chingo. Y ese día lo vi, no podía ni correr porque a las tres, ¿te acuerdas que jugaban a las tres? Claro, a las tres en Chiapas. Machín, estaba Dennis Caniza, todo, no se podía ni mover, nos pasaba a Misa Vedra, ni sudaba, me pasaba como avión y me pasó una vez, gol. No, pues ¿sabes cuándo volví a jugar? Nunca más. Entonces de ahí, pues ya salgo, salgo de con Romano y hago ahí, les compro la carta, los delatos, imagínate. No, es que tengo una de historias. ¿Te compraste la carta de directiva? Sí, te acuerdas de, conoces a Max Prieto. Sí, a Max, sí, claro. Sí, sí, Max, este, su hijo Alejandro. Sí, Alex Prieto. Alex Prieto, pues en ese momento se movía y decía que me iba a llevar a jugar fuera. Yo le dije, yo estoy un chavo medio loco en ese aspecto y decía, no, sí, yo me voy. No, pues compras, haz un arrelo, compra tu carta, así es más fácil. Y ahí voy, ¿no? Ahí voy a hablar con Aceves, con, era Montaño. Sergio. Este, ya, no, pues mira, yo tenía contrato todavía, tenía contrato y ganaba más o menos bien, porque en ese tiempo si jugabas te subían el sueldo cada mes. Cada mes, exacto. Ajá, y pues terminé jugando mucho tiempo, pues. Entonces ya, pues me quedaban seis meses. Mira, pues no te cobras esos seis meses y no, pues tanto más. Órale, pues, pero no tengo, pues ya que agarra equipo, pues te los pago. Y ya hicimos un convenio, ¿no? Y en eso me habla Sergio para ir a León. Ah, ok. ¿A segunda? Sí, a primera, ¿te acuerdas? La primera, claro. Y ya voy con él y me dice, pues me dicen que está rengo, pues la rodilla. Le digo, pues yo me siento bien, pues tú me conoces, tú sabes, voy a trabajar y ya si me ves, bueno. Bueno, ahí voy a León. Cinco meses estaba Pegaso, era el dueño este, José Antonio. García. Sí, pero Sergio movía todo ahí. Bueno, como siempre, Sergio era gerente, cocinero, doctor, ¿no? Estaba Mier, estaba Mier papá. Sí. Era el presidente, pero la realidad es que Sergio movía todos los hilos. Y ya, pues me voy ahí cinco meses, nos va bien. De hecho, perdemos la final contra Dorados. Claro. ¿Te acuerdas que Dorados nos gana y luego juega la final contra Puebla? Sí, es cierto. Y ya fue cuando asciende. Entonces, estuve cinco meses ahí y antes había una regla que nomás se podían tres mayores, me parece. En primera, porque me dices, Sergio, oye, ya no voy a tener chance, pero te conseguí prueba con Fentanes, con el Chelis en Puebla. En Puebla. Y dije, ah, pues dale, voy. Yo quiero regresar a primera y ahí voy con el Chelis. Ni me conocía, pues, pero el Fentanes me conocía. Y ahí voy con él y a la pretemporada y a los dos días, ven, cabrón. No, pues nadie me dice quién es este cabrón, pendejo, quién es loco. No me dice nada, nadie de ti. O sea, no te quedas. Ajá. Ah, sí, sin duda. Es que él tenía sus jugadores. Sí, tenía el samba, todo ese equipo, ¿no? Villalpando. García Sancho, Villalpando. El Cherokee. Sí, sí. El Noriega, el ruso. Y como yo emboné bien con ellos, yo siempre traté de llevarme bien con todo el mundo. Nomás por eso me dijeron, me dijo, te quedas. Te quedas. Y ya, pues ahí me quedé, este, me firmó un año. Jugué y no jugué, más o menos. Y me dice a los seis meses, pues, ¿sabes qué? Yo creo que es el único que me ha hablado de frente, que me dice, ¿sabes qué? Ya no te voy a ocupar. Ajá. ¿Qué quieres? Le dije, no, nada, Chelis, pues agradecerte. Claro, déjale. Y nomás que me paguen lo que me corresponde, o sea, y te agradezco, pues, tú me diste la oportunidad. Claro. En eso, Alex, me consiguió ir a Morelia. Ajá. Con el hermano de Tomás, con Pablo. Con Pablo, con Pablo voy. Sí, y yo todavía tenía el convenio de la carta. O sea, pues, el de Atlas. El de Atlas, pues, ni pagaba. Había que pagar eso. Entonces, me dicen, pues, este, está bien, nomás arregla tu problema ese. Claro, ¿cómo? Y ya vengo acá y les digo, pues, no tengo, ¿qué hago? Claro. No, pues, ahí va, pues, una Murano les di, pues, digo, pues, como parte. ¿Una camioneta? Sí, como parte de pago, pues, ahí te va esto. Claro. Y ya opcioné, opcionamos la carta ahí con Morelia. Y cuando llegué estaba este patiño. Ajá. Estaba el Tato Noriega de. De gerente. De gerente. Y estaba David. Y ya entre que jugaba y no jugaba, llega Tena. Y terminé jugando con Tena. Y me dice, ¿te quieres quedar? No, pues, sí, profe. Claro. En eso, pues, ellos hacen que, pues, que me compren la carta. Y que me quede, este, me quedé un año con ellos. Porque nomás me firmaron un año. Y ya, pues, jugué con Tena. Sí, sí jugaba siempre. Y ya después, otra vez, Alex, vámonos a jugar, vámonos a Europa. A Europa. No, pero, y ya que, no, ya tengo para ir, para que te vayas a Grecia. Me voy. Yo ya estaba casado. Y le digo a mi señora, ¿qué, cómo ves? No teníamos hijos. Yo te apoyo. Vámonos. Vámonos. Si es tu sueño, órale. Órale. Y, pues, ya en eso estaba la renovación de contrato. Primero me habían ofrecido tres años en Morelia. Y yo le dije, no, cinco. No, y ya al final, uno. Claro. Estaba Heriberto Ramón. Y le dije, no, tú vas a firmar, güey. Ay, Gabriel Saucedo también. Estaba Gabriel Saucedo. Claro. No, ¿sabes qué? Es que es mi sueño, güey. Me voy a ir. Claro. No, pero que no sé qué. No, me voy a ir, güey. No voy a firmar. Y ya me... Álvaro Dávila. Jimmy, no, me voy a ir, Álvaro. Es mi sueño. Claro. Dice, fíjate bien, porque así le pasó a este, a Trujillo. ¿Te acuerdas de Trujillo? Claro, claro. El que ahorita está... Está en Estados Unidos, Mariano. Mariano, eh. Él se fue y no, era falso. No sé qué pasó. Y yo, no, yo aferrado. Le dije, no, yo me voy a ir. En eso, este, Alex estaba en Europa, pues, ya arreglando supuestamente todo. En eso, pues, ya pasa el tiempo, pasa el tiempo. Me dice, no, pues, si no firmo, no vas a poder entrenar ya. Claro. Ah, no firmo ya. Muchas gracias. Y que me vengo acá, a Guadalajara, y aquí estaba Ricardo en primera, y estaba, ¿te acuerdas de Amet? Era el... Ah, el director de básicas. El director de básicas. Y pedí chance de entrenar en primera, porque tenía en primera, mientras se solucionaba todo. Vaya, exacto. Y me dieron una oportunidad de entrenar con ellos. Y ya entrenaba, y luego jugaba cascaritas. Y en eso me dice Alex, pues, ¿sabes qué? No, güey, el contrato que nos mandaron y todo era falso. Chingue a su madre. Y ahora, pues, a buscarle. Entonces, le habló Osorno. Osorno, ¿te acuerdas que había jugado en MLS? En la MLS, claro. Sí, es que yo tengo pasaporte americano. Ah, ¿tienes pasaporte americano? Nací en Estados Unidos, pero por ignorancia nunca, pues, mis papás, pues, por ignorancia, la verdad, nunca dije, no, pues, yo no voy a decir que soy de allá. No, no voy a pensar que soy gringo, cabrón, claro, claro. O que soy extranjero acá. Claro, sí. Y, pues, ignorancia, la verdad. Entonces, pero ya, pues, con el paso del tiempo, digo, no, pues, debo hablar Osorno. Yo tengo pasaporte. Tengo acta. Todavía no tenía mi pasaporte. Le dijo, soy americano. Tienes la doble necesidad. Y que me consigue, con el que lo llevó allá, me consigue hablar con él. Me dice, te voy a conseguir pruebas en los Red Bull. Ajá. Órale. Y ahí voy a Argentina. Me mandaron mi boleto de avión y voy a Argentina con los Red Bull a hacer pruebas. Estaba el profesorio. Juan Carlos Osorio, el preparador físico. No, estaba entrenador. ¿Te acuerdas que estuvo en Chicago y luego se fue a los Red Bull? Cierto, claro. Entonces, me voy. Ahí lo conociste. Ahí lo conocí. Claro. Yo, la verdad, no conocía este tipo de entrenamiento, no lo conocía, el que él hacía. Entonces, llego y dije, para empezar, no hablo inglés. ¿Con quién va a tocar en el cuarto? Y que veo un libro en español, dije, ah, ya. Ya chingué, claro. Y que voy, Albert Celades, el que jugó en el Real Madrid, en el Barcelona, mi compañero. Dije, ay, yo estaba sorprendido. Los gringos lo veían como un normal, normal. Así es el gringo. Pero yo decía, no, pues, este. Cabrón fue figura. Oye, yo lo veía. Claro. O sea, impresionante. Es mi compañía de habitación. Y estaba Juan Pablo Ángel en ese Red Bull. Sí, en el centro bantero. Sí, y Rojas. ¿Te acuerdas? Un venezolano. Sí. Zurdo. Que él había venido a Atlas. Al Atlas. De hecho, estuvo en la Casa Club con nosotros, pero no se quedó. No sé, con Ricardo no se quedó. Entonces, estoy ahí con él. Y la verdad, el estilo de entrenamiento era todo con balón. Era pretemporada, pero todo con balón. O sea, algo diferente que yo nunca lo había vivido. Yo digo, no. Yo le decía, profe, usted en México le iría muy bien. O sea, la verdad, o sea, su estilo de entrenamiento y todo, yo no lo había. ¿Te voy a loco con los cambios de juego? ¿A ti como zurdo? No. Ajá, bueno. A él, los cambios de juego de los zurdos que la hay que hacer. Pero eso fue hasta en Puebla. Me tocó en Puebla. Ah, claro. Pero ahí, no, ahí nomás me dijo, ¿sabes qué? Hicimos un partido contra Vélez. Ajá. Necesito que en tanto tiempo me mandes tantos centros. Así. Claro. El viejo así era. Así. O sea, tú tienes que hacerme tantos centros. No sé cómo le vas a hacer. Tienes que llegar y centro. Claro. Y dejámonos a centro. Entonces, en eso, yo había sacado una casa a crédito. Y me ofrecían, me ofrecían, este, me ofrecían como ocho mil dólares. ¿Para quedarte en Red Bull? En Red Bull, ocho mil dólares, más casa y carro. Entonces, yo dije, chino, la voy a librar. Pues es que acá me metí a compromiso. Y en eso que me habló un amigo, que, bien raro, me habló un amigo que se puede en Ecaxa. Ajá. ¿Te acuerdas que si se lesionaba a alguien antes? Claro, podía ser, exactamente. Y yo, ¿sabes qué? Y le dije, profesor, ¿sabes qué, profe? Me voy a ir. Ajá. Le pido una disculpa. No estoy salvado. Necesito, porque dije, si no juego seis meses, pues yo creo que en primera. Claro. ¿Te acuerdas que antes en primera ganabas más? No, se ganaba bien. No, bueno, había equipos, Jimmy, que corre camino. Claro. Dije, pues no, me voy a regresar. Dijo, si no. No lo hago. Porque iba a prueba en Ecaxa. Claro. Dije, profe, ¿sabes qué? Le agradezco mucho. Usted es un chingón. Seguramente le voy a ir muy bien. En México le voy a ir muy bien, como trabaja y todo. Pues está bien, si es lo que quieres. Y que de ahí me voy a Aguascalientes. Estaba Raúl. Raúl Arias. Raúl Arias. Y ahí llego. Tenían tres lesionados, se podían tres, pero llega Pavón Plumer, llega Rojas, el chileno. ¿Te acuerdas del central? Sí, el central de América. Y Daniel Hernández, el otro, el Méxicoamericano. Exacto. Y yo. Exactamente. Pero ellos los traía este. Me molara. Me molara. Claro. Y a mí no me traía nadie. Bueno, llegué. Y estuve en la casa club y ya pues entrenando, entrenando y pues no se definía nada. Y ya estaba el torneo iniciado. Ellos ya estaban jugando, estaban jugando el descenso, de hecho. Este, y en eso que se lesiona Adrián Cortés en Tecos, ¿te acuerdas? El zurdito lateral. El lateral. Claro. Y que le hablo a Baños. Oye, Baños, no hay oportunidad de estar ahí con ustedes. Claro. Pues dice, déjale, hablo al míster. Digo, déjale, digo al míster que era este, el piojo. Claro. Y ya en eso, pues le vuelvo a hablar y nada. Dije, no, pues ya. Claro. Ya, ya se cerró la oportunidad. Pasa como un mes ahí en el CAC y me dicen, ¿sabes qué? Ya no vas a poder. Claro. Ya vamos a registrar a ellos. Claro. Cuando me dicen eso, que me hablan Baños. O sea, cosas increíbles, de Dios, así es. Exacto. Me dice, que hay chanza, pero te quieren ver. Ajá. Mañana me presento. Claro. Y que me vengo. Le digo a Raúl Arias, profe, ah, Raúl me había ofrecido seguir entrenando ahí, vivir en Casa Club y que el próximo torneo. Claro. Dije, no, profe, pues no, gracias. Claro. Y en eso digo que me habla Baños y le digo, profe, ¿sabe qué? Me salió esta oportunidad, le agradezco mucho. Ahí voy. Vámonos. A Tecos, güey. Claro. Llego a Tecos. Me dijo, ¿ya te dijo Baños cómo es? Sí, vengo a que me vean, ¿no? Claro. Ningún problema. Estoy entrenando el segundo día, el pollo Venegas, hijo. Ajá. Que paz, descanse, el pollito. Que paz, descanse, ahí en Tecos. Eh, mi papá te está buscando, ¿qué? Espérate, cabrón, estoy entrenando, cabrón. Espérate, cabrón, claro. Bueno, ya saliendo de ahí me dice, oye, te quiere, mi papá quiere hablar contigo y Ricardo. Ajá. Se vea lesionado, ¿te acuerdas, Rergis, en el clásico? Claro, claro. Se le fue el cruzado, ¿cierto? El cruzado. Claro. Y el torrenilo lesionado del gemelo. No tenían, y Gutiérrez Armas jugaba como de volante. Pues, y alguien le dijo a Ricardo que yo estaba entrenando en Atlas, pero eso fue, pues, cuando el inicio. Claro. Y le dijo, no, pues ahí está Durán, no, pues háblenle a ese boludo, eh, a ver. Venga, claro. Entonces, de ahí, Tecos, terminó el entrenamiento, me voy a Atlas. Ah, cabrón, ya ves, no me negas. Eh, cabrón, ya quédate, cabrón, te quiere hablar Ricardo. Y ahí voy, ¿cómo andas? No, pues bien, le dije, he hecho como unas cuatro pretemporadas. Digo, ando bien, no, pues ya, quédate. ¿Tienes compromiso ya? Le dije, no, nomás. ¿No he firmado con nadie? Más, claro. No, ya vente, no, le dije, nomás dejarlo allá. Entonces, me dice, no, no, ya, él sin verme, nada, le dijo, ya, quédate. Dice, tengo lesionado a tal, tal, Gutiérrez Armas, está joven, no, no tengo a nadie. En eso que hablo con baños, le digo, baños, oye, me están ofreciendo, es más, y me ofrecieron ya sueldo. Claro, ya, claro, claro. Este montaño me dijo, oye, esto y tanto, ya. Entonces, que hablo con. Baños. Hablo con baños, este, ya le digo, oye, me están ofreciendo esto, si ustedes me lo dan, pues yo me quedo con ustedes. Claro, con ustedes, claro. Y que el licenciado no quiso. Claro, Toño. Toño, ajá, y dijo, no, pues, y ya hablé con el Piojo, le dijo, no, pues, quédate ya, adelante, así es esto. Entonces, en eso hablo con Morelia, porque eran niños de mi carta. Puta, ma. Y ya, no, pues mira, les conviene que esté acá, dice, no, ya me dice, no, pues gente como tú ya no queremos acá. Bueno, el chiste es que se arreglan. Exacto. Se arreglan entre directivas, y me quedó seis, tres meses quedaba. Exacto. Cerro, cierro el torneo, empecé a jugar, y el partido siguiente era Tecos Atlas. Se enojaron porque supuestamente me habían robado, pero la realidad es que... Nunca hubo contrato. No, no, nada. O sea, hicí el compromiso y yo fui de frente y les dije, pero entre ellos estaba Briones en ese tiempo y dijo, no, entonces Ricardo me dice, no, no te voy a meter, pues... ¿Cómo? Y voy, pero salí a la banca y después empecé a jugar todos, todos los partidos. Entonces termina ese torneo y me hablan de Morelia, porque yo pertenecía a Morelia. Ya acá, ya Ricardo ya no me quiso, o ya no quisieron, y fue cuando llegó Mario Pérez, ¿te acuerdas? Exactamente. Mario Pérez. Entonces yo regreso a Morelia, estaba Tomás. Exacto. Ya estaba Tomás y ya me dice Heriberto, no, vente, te tienes que presentar acá. Ah, órale, me presento y pues a entrenar con todo y ya Tomás me dice, no, te vas a quedar aquí. Y pues era el hermano y la verdad me ayudó y ya ahí, perdón, ahí es cuando ya me compran la carta, porque ahí es cuando ya me quedo, fuimos un año, ahí es cuando llegamos, perdimos la liguilla contra Santos, ¿te acuerdas? Claro. Que nos metió como siete de esas veces, siete de Santos, y ya de ahí me voy a Chapas, porque compra TV Azteca, compra Chapas, y a Marvin Cabrera y a mí nos mandan para allá, que estaba el profe Cruz. Ah, es cierto. Estaba el profe Cruz, entonces estoy un año ahí y llega Sergio a Puebla, ¿te acuerdas que llegó Sergio a Puebla? Con López Chargoy. No, pero primero llegó con Enayne. Ah, con Enayne, es cierto. Con Enayne, digo, estaba Chargoy, pero Enayne era, era, era. Claro. Y estaba este Fernández. Sí, Hugo Fernández. Hugo Fernández. Ah, así es, entonces, este, ya llegó ahí un año de contrato y pues estuve renovando así como tres años, pero después de Sergio llegó Osorio, luego estuvo Bartelota, ¿te acuerdas? Bartelota, claro. Bartelota, perdón. Este, y ya después llegó Guzmán y luego llegó Romano. Claro. Oye, ¿ahí te volviste a encontrar con Osorio? Sí, así es, ahí me volví a encontrar con Osorio. Que de las seis o ocho fechas. Sí, pero ahí sí pedía mucho eso, el cambio de orientación, el perfil zurdo. Él quería, por eso quería un central zurdo. Claro. Porque le gustaba mucho el cambio de orientación o que conectaras con el segundo contención, que uno se desprendiera y el otro se botara un poco para conectar con él, a él le gustaba mucho. Ahí no hacía todo, me dicen, no hacía rotaciones, pues ¿con qué jugadores? Con lo que había, no daba, pero fíjate que Sergio dejó buen equipo, porque a él le toca la transición de Sergio, llega Osorio. La verdad, con Sergio llegamos, como decíamos, la pedacera, pero eran buenos jugadores. Por ejemplo, Jimmy, dime una cosa, ¿no estaba demasiado adelantado? Yo a veces lo he pensado, ¿el profe Osorio para cómo se trabajaba en México? No, pero te digo, era algo novedoso. Cuando yo voy a los Red Bull y yo veo ese tipo de entrenamientos, digo, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? O sea, porque no lo había vivido, o sea, yo ni tenía, tú ya ves que antes puro correr y pasadas. Y vaya que tú habías entrenado con Ricardo, con Sergio, que más o menos trabajaban mucho la salida y la posesión, pero el viejo es otra cosa. No, en cuestiones tácticas, Ricardo es el número uno y creo que Sergio es el dos. Te digo que Sergio era muy obsesivo en la intensidad, muy obsesivo en ser intenso, yo creo que así era él de jugador, entonces, y tenía cuestiones tácticas buenas, pero el número uno para mí es Ricardo. Pero en el día a día de un entrenamiento, no había tenido a nadie como Osorio. O sea, ahí dije, esto, trabajos cortitos, muy intensos. Casi todos los ejercicios con balón, ¿no? Con el viejo, todos. Todos con balón, pretemporada con balón. De hecho, hay anécdota ahí con el Gonzo Pineda, que estábamos en, no es más, ni gimnasio quería que hiciéramos, todo con tu propio peso, todo así como ahorita se trabaja lo funcional. Este, y Gonzo, no, yo quiero correr. Ajá. No, Gonzalo, y quiero correr y no, me siento que me hace falta. Hasta que lo hartó, le dijo, pues corre. Ahí tenías al Gonzo, terminado el entrenamiento corriendo por fuera, ¿no? Porque era lo que nosotros estábamos acostumbrados. A lo que eran antes. Antes, entonces, él todo con balón, que en el torito que no se levantara el balón de las rodillas, o sea, todo por abajo. Y trabajos muy cortitos, pero muy intensos. Nunca hacía fútbol así de toda la cancha, máximo 10 minutos. Tuviste La Volpe, Mesa, Osorio, Sergio Bueno, Guzmán. ¿En qué momento te brinca el chip en la cabeza de decir, voy a ser entrenador? Es algo curioso. Yo empiezo a estudiarme el curso en Morelia y luego lo termino en Puebla. Por tener, o sea, nunca pensé en ser entrenador, o sea, nunca una cosa me fue llevando a la otra. Aparte, eras como medio introvertido, la verdad, no te veía uno perfil como para decir, claro, o sea, como muy reservado, ¿no? Sí, sí, y digo, el otro día platiqué con Aldrete, me lo topé. Me dice, ¿y cómo eres como entrenador? Porque yo soy, siempre he sido muy amiguero. Yo, la verdad, creo que tengo relación con mucha gente, jugadores extranjeros. Yo me llevaba bien con todo mundo, o sea, no, y no era de ser así autoritario, pelearme con alguien, yo era más así amiguero. Entonces, yo nunca pensé, o sea, yo decía, y yo le decía a mi esposa, yo no quiero ser entrenador. Al auxiliar a lo mejor sí, porque pues yo lo viví, le digo, el entrenador se echa la bronca de todo. El que no juega, todo contra el entrenador. Tienes que dejar a alguien fuera, híjole, pues yo siento feo, digo, o tienes que correr a alguien, imagínate. O sea, que me toque esa parte de yo correr a alguien cuando a mí me lo hicieron. Digo, no, yo no quiero. Y mi esposa me decía, no, tú vas a ser entrenador. Yo no sé qué me veía mi esposa, la verdad. Te tiene mucha fe en mí. Te veía muy decidido. Sí, no, yo creo que ella me ha ayudado mucho a crecer, porque ella me decía, no, yo te veo de entrenador. Yo le decía, no, yo quiero ser auxiliar. Es que el auxiliar no se pelea. Claro, al contrario, es el que va, claro. Claro, yo platico con todos, me llevo bien con todos, amortiguo los golpes. Digo, yo entrenador no. O sea, yo quiero ser auxiliar. O sea, si en algún momento. Y termino después de Puebla, me voy a Correcaminos. Luego me voy a Bolivia. En Correcaminos estoy cinco meses, me voy a Bolivia. De Bolivia vengo acá. Estoy entrenando y me da una enfermedad que se llama Guillain Barré. Y ya de un día para otro ya no podía ni correr. Entonces, digo, no tenía equipo, pero estaba buscando equipo. Entonces, eso hace que, pues ya, no, ya, tantan, se acabó. Y duré como un año y medio sin hacer nada. 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 O sea, digo, ni buscar trabajo, nada. O sea, yo creo que yo no sabía, yo creo que estaba hasta en depresión. Claro. Pero no me daba ni cuenta, pues. Hasta que un día también mi esposa me dice, no, ya ponte las pilas, vete a correr, vete a hacer algo. Y voy, empiezo a ir con Bonjo ahí a la clínica a fortalecer y empiezo, empiezo. Y un día me habla el Cachas Íñiguez. Oye, Jimmy, ¿dónde estás? ¿En Guadalajara? Sí. ¿Qué estás haciendo? Nada. Oye, ¿no te interesa trabajar para Pumas? Sí, claro, güey. Claro. Dice, es que van a abrir unas fuerzas básicas en Guadalajara de parte de Pumas. De Pumas. Me las ofrecieron a mí, pero yo acabo de llegar a México, dice. Aquí a las fuerzas básicas. Dice, no, pues. Y yo pensé en ti. Claro. Ah, pues órale. Sí. Dice, pues, ah, pues vente, te va a hablar, vente acá para que te entrevistes con EGEA. Ajá. Y voy a México. Me acuerdo que jugaron una liguilla Pumas contra Tigres. Ajá. Estoy hablando que eso fue en el, en el 17, en el, sí, en el 15, en el 17. Exacto. En, 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 en el 16, perdón, en el 16, era la liguilla en ese fin de año y yo inicié a trabajar con ellos en, en enero, febrero, en marzo. Acá en Guadalajara en la escuela. Ah, entonces voy con EGEA y me dice, oye, pero ¿no tienes problemas con la gente de Atlas? ¿Por qué? No tengo trabajo con ellos. No, pues no tengo nada, no me han ofrecido trabajo. Ah, no, no, pues tú eres el indicado. Así, o sea, tú eres, dice, hay una escuela de, de, de Pumas, de Pumas, pero ya se va a hacer fuerzas básicas. Ah, ok. Va a haber cuatro categorías y estaba Juan José, el que, el que trae ahorita a Diablos Tecistán. Ah, él tenía la escuelita. Claro. Entonces, este, él, él habla con el doctor Arce. Ajá. Para que sean fuerzas básicas. Entonces, de, de cobrar, pasó a no cobrar. Y Pumas, eh, sí, Pumas daba uniformes, Pumas pagaba los, los registros de, de los torneos. Los cuerpos técnicos, claro. Todo. Y yo estaba, yo de hecho estaba registrado en Pumas, allá en México. O sea, yo trabajaba para ellos. Entonces me dijeron, mira, necesitamos de alguien nuestra confianza, que lleve a cabo, que se lleve a cabo todo lo que nosotros mandamos. Exactamente. Y que todo sea bien. O sea, que no haya nada. De nada. No, nada, nada. Nada, nada, nada. Nada, 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 siempre. Entonces, ahí empecé. Entonces teníamos cuatro categorías, este, y empezamos, empezamos. Y a los tres meses que me habla Jera. Espinosa, espinosa, espinosa. Espinosa, el loco. Acaba de agarrar la sub, la sub 20. De Atlas. Mi 70 de auxiliar. Le digo, no puedo. Le dije, es mi primer chamo, imagínate, la dejo tirado, ¿cómo me voy a ver? Claro. Le dije, no, la verdad, te pido una disculpa, pero no puedo, cabrón. Claro. Entonces, así pasó, pasé año y medio. Con Pumas. Con Pumas estaba un español, Rodrigo Abad, que había trabajado en Villarreal. Él era encargado de las fuerzas básicas, de ejear como el general, y este es el de las fuerzas básicas. En ese año y medio, luego llega Lilini. Exacto. Este se va a China, le ofrecieron chamba, y se fue. Y llega Lilini. Y ya con Andrés, pues aquí estábamos, y ya me dice un día, oye, queremos que tú seas el encargado de todo. Exacto. Que tú pongas tus canchas, o sea, que tú vas a ser el jefe. Claro. Ya no, nadie más. Y ya, ching, pues déjame ver. Y en eso, Omar Flores estaba en Fuerzas Básicas de Atlas. Exacto, de Atlas. Con Albert Espigares, y ya me dice, vente. Quieren que vengas a trabajar con nosotros. Y yo, no, pues es que yo acá, nomás iba en las mañanas y estar en Fuerzas Básicas, imagínate. Que aparte caras jefe, ¿no? Sí. Y allá, ahí estaba todo el día prácticamente, y yo pues estaba con mis hijos. Claro. Y que voy a hablar, pues es que me ofrecieron, me ofrecieron, que dije, si no voy, yo creo que. Sí, sí, es que a lo mejor voy a hablar, claro. Y ya hablo y dice, mira, te estamos ofreciendo. Dije, nomás ponme una categoría, que venga una sola, o sea, que vengan a mañana o una tarde. Claro. Eh, ya no. No, te vas a venir mañana y tal. Sí, ajá, y dice, unos chiquitos. Digo, no, pues allá tenía cuatro categorías, unos más grandes. Bueno, vamos a ver en ese lapso, pero sí ya. Y yo le digo, no, pues sí ya. Claro. Entonces yo, en eso que allá me estaban ofreciendo, ya quedarme con todo y acá, hablo con Jera. Ajá. Le digo, Jera, oye, ¿te puedo ver? Sí, mañana, ¿qué vas a entrenar? Fue un partido de un mundial que fue un día de votaciones, hubo votaciones de, y jugaba México a las 11, entonces él jugaba a las 9 y él entrenaba a las 11 y ahí voy. Había sido Rusia en el 2018. Sí, sí. Claro que eran a esa hora los partidos. Sí, es cierto. Claro. En el 2018. Ey, entonces voy a hablar con Jera porque yo quería hablar con él para que no dijera, oye, vas a Básicas y conmigo no quisiste. Quisiste, claro. Entonces, voy a hablar con él y le digo, ¿sabes qué, Jera? Pues me están invitando. Claro. Y quería hablar contigo. Estamos ahí en el vestidor y en eso llega Alberto de la Torre. Y me pone un regañador, ey, tú que no quieres venir con nosotros. Y le digo, no, ya, de hecho, ya, ya, ya dije que sí, ah, qué bueno. Y dice, Jera, no, pero lo quiero acá. Ajá. Y dice él, ¿te sirve más acá que allá? Sí. Sí, acá. Pues habla con Guzmán, le dice. Claro. Claro. Pues dice, pues, ah, pues dice, pues te vienes acá conmigo primera. Exacto. Y ya habló con, era Seve, estaba Seve y el señor Guzmán. Dieron luz verde y entonces de ir a Fuerzas Básicas llegué a. De asistente de loco. De loco, de segundo asistente. Claro. Y ya le digo a Lilín y el profe, pues me vengo acá de auxiliar, muchas gracias. Claro, claro. Y ahí llego a, de asistente de Jera. Y pues yo, la verdad, no había trabajado en cancha. O sea, una cosa era de coordinador. Y yo traía acá. Y en cancha. Y estaba Raúl Chabrán. Habían llevado a Raúl Chabrán de su primera asistente. Y bueno, me pegaba ahí con él. Y la verdad que yo nomás luego daba los equipos, las casacas. Una sola vez di un ejercicio. Este, y yo le dije a Jera, yo no quiero ser entrenador, eh. O sea, te lo digo de una vez. O sea, yo, sí, sí, o sea, para que no pienses, o sea, yo. Asistente, cabrón. Asistente. Y te doy las gracias, la verdad, confío en mí sin saber. Yo creo nomás por conocerme como persona y de que estuvimos chavitos juntos. Pero no, no, o sea, yo nunca había trabajado de entrenador. Y bueno, ahí fui aprendiendo. Luego me dejaban a mí hacer la táctica fija. Y ching, imagínate con todo. Este, y ahí, pues, la verdad es un chavo muy exigente que me ayudó mucho. Entonces, pero duramos dos meses. A mí, pues, a mí me tocó durar dos meses. Me acuerdo es que no metíamos gol. En Bigón falló un penalti en el último minuto para ganar aquí a Querétaro. Y bueno, así. Este, a los dos meses y medio salimos. Y ya él, él habla a Rafa conmigo y me dijo, oye, pues, vente aquí a la oficina. Ya ves ahí en Patria, ahí donde era el periódico. Ahí es donde era el ocho columnas. Y ya estaba Rafa y Gabriel Saucedo. No, pues, mira, por lo trabajado, pues, ya ibas a quedar fuera. Nomás que era, habló conmigo y dijo que te quedaras. Pues, tú eres gente de casa y, pues, tienes razón. Te vamos a ubicar. A ver dónde te ubicamos en fuerzas básicas. Y ya me dice, Gabriel, nomás que, pues, va a haber ajuste de... De sueldo. De sueldo. Sí, sí, pues, era primera básica. Dos meses. Y en eso me habla la gente de Cafesa. Martín. Martín. Martín Castañeda. Martín Castañeda, su sobrino, Michel. Ajá. Yo, yo, cuando me retiro, este, Bonio estaba con ellos. Claro, es cierto. Y me llevaba de repente a firma de autógrafos, a inaugurar cosas, o hasta un tiempo hasta fuimos visores de una copa, Omar Flores y yo. Sí, sí. Este, entonces yo creo que es bien rojinegro, Michel es bien rojinegro, el sobrino. Martín es bien chiva. Entonces dice, yo creo que Michel vio que salí y dijo, pues, ahí está el Jimmy. Ya me habla. Oye, no te interesa dirigir, mándame tu currículum. Le dije, pues, sí. Yo pensando, digo, pues, no tengo experiencia. Yo ni conocía en el equipo, o sea, ni qué jugadores había. Nada. Nada, dije, voy a agarrar experiencia. Me va a servir, claro. Me va a servir porque así ya tengo, pues, más, 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 más margen con Jera de poderlo ayudar. Y voy y hablo con el More. Estaba el More, director deportivo. Y ya, pues, don Mario, ay, ¿cómo se llama don Mario? ¿Cardona? Don Mario Cardona, claro. Todos ellos estaban ahí, pues yo, no, pues mira, a mí me gusta jugar así, así. Vienes solo, sí, no hay problema. Claro. Y ahí voy. Y ya empecé a ver los videos de cuando ya me dijo Michelle, empecé a ver partidos de ellos. Y fui al entrenamiento. Y ya me, le digo a Rafa, ¿sabes qué, Rafa? Me salió esta oportunidad. Voy a. Te agradezco mucho. Le digo que me va a servir. Claro. Tú no tenían ni dónde acomodarme. Ni dónde acomodarte, claro. Y ya, así, pues, hago mi finiquito con. Atlas. Con Gabriel. Y llego a Cafesa. Que era Serie B en ese tiempo. Claro. Y ahí empiezo yo solo. Empiezo a, pues, la verdad me sirvió mucho de haber estado con Gera. Gera trabaja muy bien. No he estado en otros cuerpos técnicos de asistente más que con él, pero la verdad trabaja muy, muy bien. En diseño de ejercicios, en base a lo que él busca, yo creo que es de los mejores. Entonces, me ayudó mucho, pues, yo no sabía una estructura de un entrenamiento. Tienes pensamientos de cuando. De lo que hiciste y de claro. Pero no es lo mismo. Ya estructurar desde la entrada a la cancha, los preventivos, el calentamiento, el trabajo físico. Luego, qué es lo que vas a buscar en el día. Qué día, qué cargas. Cuando viene el trabajo táctico. Pues, eso no lo tenía yo. Claro. Yo no lo sabía. Nunca lo había practicado. Entonces, con él, pues, me ayudó bastante. Ya con los meses que estuve con él, pues, ya me enfoqué ahí en Cafesa y ahí inicié. Y una cosa llevó a la otra. Y hasta que llegó un momento que dije, no, sí quiero ser entrenador. Ahí te nació el gusanito. Ahí, ahí. La verdad, yo nomás, hasta me tocó correr a un chavo, pero todo de frente. Lo que he entendido en esto de ser entrenador, que tienes que hablarle de frente al jugador. Por más que no le guste, no le va a gustar, a nadie le gusta que te hable de frente y te digan la verdad. Porque, pues, muchas veces es para mal del jugador. Claro. Pero es lo mejor. Al final, terminas bien y yo con eso me empezó a gustar. Y yo a definir mis horarios, yo a definir qué es lo que busco, cómo tratar al jugador. Eso me gustó de ser entrenador. Y ya, pues, dije, pues, de aquí soy. La verdad que Jera conmigo se ha portado muy bien y siempre me ha invitado. Pero ya me nació el gusto por ser entrenador. De todos los técnicos con los que tuviste, empezando desde La Volpe hasta Loco, hasta Jera, ¿con cuál te identificas más en tu forma de ser entrenador, Jaime? Híjole, creo que soy muy, me gusta también mucha intensidad como lo hacía Sergio. Me gustan las cuestiones tácticas, no tan así tan intenso como Ricardo. Me gusta dar referencias, trabajar. Pero siento mucho la personalidad de intensidad de Loco, de Sergio. Pero tengo el trato como el profe Tena, o sea, de ser muy allegado al jugador. Es que digo, soy un poco diferente, pero me identifico mucho con cómo eran ellos. O sea, pues, me marcaron mucho. Pues, la verdad, a mí me marcó mucho Ricardo, Sergio, el profe Tena en el trato y Osorio en el día a día. Entonces, como que he agarrado mezcla y me identifico. Pues, tengo mi personalidad de, yo soy muy amigo del jugador. De repente eso luego genera un poco de conflicto porque... Dicen los técnicos ya consagrados que el jugador siempre va viendo cómo te gana, ¿es cierto? Sí, pues, te va midiendo. Hoy en día tienen mucha información. Entonces, se dan cuenta si trabajas o no trabajas. Si sabes táctico o no sabes táctico. Si te pueden aplicar por un lado o por otro. La verdad, es bien complicado. Si quieres ser autoritario, se ponen de acuerdo y te echan en dos segundos. La verdad, porque ahora ya te brincan. Ahora tienen acceso directo con el directivo. Antes no. Antes, a ver, eres tú el entrenador y eres el jefe. Era muy difícil hablar con un presidente o con un director deportivo. Hoy no. No, pues, es que este no nos hace caso. Nos trata así y así. Pum, te vas. O sea, eso es lo que... Y yo, mi estilo es más allegado al jugador. Más por el convencimiento. Sí se me cruzan los cables, la verdad. Te tengo que reconocer. De repente, soy explosivo en ciertas situaciones. O tengo al rica que parece que es blandito, pero se vuelve loco también. Y eso luego ayuda. Pero mientras vayas de frente, trabajes y trates bien a la persona más que al jugador, estás más cerca. Eso no te garantiza tampoco nada. Pero ese es mi estilo. Pero sí me identifico con la intensidad. Me gusta que sean muy intensos mis equipos, mis entrenamientos. O sea, que sean cortos, intensos. Entonces, pero me identifico mucho con el jugador. O sea, me siento parte como si fuera... Yo me meto a los toritos y ahora le llaman rondos. Me meto con ellos a participar. Me siento parte. Me siento como si fuera jugador, obviamente, con el respeto. Pero me siento como si fuera jugador estando con ellos. ¿Cómo llegaste al proyecto de Arturo Lomelí? Primero Mazorqueros y después Atlético de La Paz. Sí, mira. Es algo curioso porque yo después de Cafesa estoy aquí en la escuela de Aviña y me invita a Jera Tampico. Entonces me voy a Tampico y estoy lejos de mi familia. Entonces digo, híjole. O sea, me cuesta mucho esa parte, el tema de mi familia. En eso sale la propuesta. Luis Miguel, que es amigo de Samuel y es mi amigo. Le digo, pues investiga a mí con el charro. Claro. Todo el mundo lo conoce por el charro. A Samuel. A ver si no hay oportunidad. A ver si no hay oportunidad de estar ahí con él. Es que quiero estar cerca de mi familia. Y en ese lapso de vacaciones, porque perdimos el campeón de campeones contra Tepa, estoy aquí de vacaciones y me hace una reunión ahí con Samuel. Y le digo, mira, pues a mí me interesa. Ya vi tu equipo. Creo que hace falta esto. Mira, conozco esto, esto. La división se juega así. Pues lo convencí. Y ya nomás me dice, pues sabes qué. A mí me convenciste nada más. Arturo dice, no quiere que le hables de fútbol. Nomás quiere tener una reunión contigo para ver la vibra y no sé qué. Ah, órale. En eso yo me regreso con Jera. Y le digo, Jera, pues ahí está la posibilidad. La verdad, la verdad, lo hago más por estar cerca de mi familia. Porque pues ya Guzmán. Claro. Vas y vienes. Me permite el diario, claro. La verdad, vivía allá, pero en cualquier situación vienes sin problema. Entonces, le digo, me salió esta oportunidad. ¿Quieren hablar conmigo? Ah, no, dale. La verdad, siempre se ha portado muy bien. Vengo y hablo con ellos y se dio todo. Dice, no, tú vas a ser el entrenador de acuerdo con Samuel. Para lo que, cuánto quieres cobrar, cuánto esto y tan, tan. Entonces, pues llegamos ahí a Mazorqueros. La verdad es que ese equipo de segunda no era como, era como nada más para seguir los de tercera, para que no se perdieran la gente de tercera. La categoría de tercera. Sí, o sea, porque pasaban la edad y dijeron, no, pues era un proyecto social, era la realidad. Los que querían que ascendieran era la tercera. Claro. Y la segunda, pues era ahí como el, nada más. Para que no se perdieran los jugadores. Ajá. Entonces, pues llego yo y me llevo a Rica. Ahí, ahí me llevo a Rica. Y me dijeron, no, Pefe, no, no hay problema. Aquí entre nosotros. Sí, sí. Estaba Yamet, Yamet Pérez. Digo, no, no hay problema. Y ya había visto el equipo. Lo que yo soy un loco obsesivo de jugadores. Me gusta mucho ver fútbol y conocer. Tengo ahí listas. Yo creo que como Mario veo jugadores. Entonces, conocí a muchos de la división y empiezo a traer gente. Me gusta hablarle mucho al jugador y convencerlo. ¿Sabes qué? Pues oye, está esto, esto, así. Vénganse. Y sí, empezamos a armar un buen equipo y se empezó a dar todo, pues. Porque en segunda división, si metes con todo y tienes jugadores de calidad, compites bien. Y se fue dando todo, se fue dando, se fue dando. El primer torneo llegamos a la liguilla. Perdimos contra Durango. Y ya el segundo torneo, pues, quedamos campeones. Fue cuando quedamos campeones. Se da de que Arturo... Compra Tampico. Sí, compra Tampico. Y, pues, nos vamos para allá. De hecho, el equipo de allá iba a ser segunda división. Se tenía programado que iba a ser segunda. Y compró Expansión y en un mes se hizo Expansión. Entonces, se me da la oportunidad de ir allá a Expansión. Así fue como llegué al proyecto de Mazorqueros, de Arturo. Yo, la verdad, no conocía a Arturo. No conocía la seriedad. Sí había escuchado que tenía un jugador que había estado conmigo en cafés ahí en Mazorqueros. Y él me decía que pagaban a tiempo, que todo muy bien. Entonces, yo, la verdad, lo que más me importaba era estar cerca de mi familia. Pero, pues, llegué a un proyecto, pues, serio y donde todo se nos fue dando para bien. ¿Cuál fue tu experiencia en Liga de Expansión, Jimmy? No, que es complicada. Que es sumamente complicada. Que muchas veces, lamentablemente, tienes que priorizar el resultado que el jugar bonito, jugar bien tu estilo. Porque hoy en día, pues, no tienes tanto margen como entrenador. No te dan tanto margen. La verdad, aquí me dieron oportunidad de estar tres torneos. Pero, al final, lo que cuenta es el resultado, lamentablemente. Porque, pues, todo lleva procesos, ¿no? De la noche a la mañana no se dan los resultados. Todo lleva procesos. Pero la experiencia es que es una liga muy complicada. Que como entrenador me queda claro que entre más gente sea de tu confianza es mucho mejor. Y que tienes que escuchar a mucha gente. No te tienes que aferrar a lo que tú crees. Muchas veces uno cree y se enterca en nada. Tiene que ser así. Porque yo digo. Ajá. Y no es cierto. No es cierto. Tienes que escuchar. Hay mucha gente que tiene mucha experiencia en esto del fútbol. Y alguien te aporta algo siempre. Entonces, es mi experiencia en expansión. Que siempre tienes que estar abierto a escuchar. Y prepararte. Y, pues, siempre ir por el lado correcto. O sea, de trabajo, trabajo, trabajo. Puede ser que estés bien o no. En tus formas de trabajar. Pero que tienes que trabajar a full. Jimmy, dime una cosa. Y lo he platicado mucho con Paco Ramírez. Con Poncho Sosa. Con el mismo Mario García. Yo no tengo claro a qué juega la Liga de Expansión. No sé si juegue a sacar jugadores. No sé si juegue a consolidar jugadores que no dieron en primera división. No sé si juegue a ganar títulos. No sé a qué juega la Liga de Expansión. ¿Tú tienes claro a qué juega, Jimmy? Mira, lo que sí me queda no está tan claro. Porque lo ideal sería que juegues a ser campeón y ascenso. Claro, eso sería lo natural. Lo normal que a mí me ha tocado toda la vida. Porque igual los dueños van a poder invertir más. Porque su franquicia va a valer más. Entonces, ¿cómo le inviertes si sabes que no vas a ganar nada? O sea, es contradictorio. Ni tampoco tienes el riesgo de descendir. Entonces, tampoco. Entonces, lo que sí, uno como entrenador quiere ganar. Porque es la única forma de que te vean arriba. Claro. O que puedas tener una oportunidad pegando fuerte con tubo. Como lo hizo Mario o como lo hizo este Paco. Claro. O Gerardo ahora el loco. Ah, el loco. Exacto. Que daron campeones y que los tomaran en cuenta. Tuvieron oportunidades. Como entrenador, esa es la que tienes que ir. A hacer bien las cosas. A pegar impacto para que se te presente una oportunidad. Pero, como directivo está complicado. Digo, la veo difícil. Lo que sí me queda claro es que los jugadores tienen más oportunidad de ir a primera ahorita que cuando era primera A. Porque en primera A podías vivir de estar en primera A. Sí, claro. Ahora no. Ahora los sueldos son muy bajos. Entonces, ¿qué dices? Pues me voy. Y también los clubes de primera han volteado más a expansión. Si tú te fijas las estadísticas, van muchos jugadores a primera división. Para mí es una oportunidad para el jugador. Para mostrarse en expansión e ir a primera división. Y como dices, pues hay muchos que no se consolidan y ahí despiertan muchos. Muchos despiertan o muchos ya no. Pero, por ejemplo, este Marín, el de... El de Chivas. El de Chivas. Nadie lo hacía en el mundo. O sea, nadie lo tenía contemplado. Y ve ahora, le fue bien. Para mí le fue bien. Escoto regresó a Celaya y fue un impulso. Y otra vez fue para arriba. Entonces, tienen más oportunidades. Eso me queda claro porque voltean. No es caro el jugador de expansión. Quieren revancha o algún joven. Se lo llevan, digo. Pero no. Como dueños, se me hace complicado para mí. O sea, digo, pues ¿cuál es el objetivo? Y el otro, Jimmy, a mí me parece también que se voltea muy poco. Yo tengo por lo menos dos años diciendo que hay un pack de 10 futbolistas. Por lo menos 10 futbolistas en expansión. Romario Hernández, Daniel Zamora, Lajud, Fajardo, Ivo Vásquez. Pueden jugar sin problema en primera división. Sí. Sin problema pueden jugar en primera división. Y sin embargo, da la impresión de que nadie... Ahí están Memo Martínez y Barragán. Que estuvieron acá. No, no, no. Por eso. Adolfo Domínguez. O sea, este tipo de futbolistas que vemos en expansión. Estos juegan en primera división sin problema. Sin embargo, nadie voltea a verlos. Se vuelve complicado. Claro. No, sí hay bastantes. O sea, digo. Si hay buenos jugadores, con oportunidad. Porque a ellos los rodeas de buenos jugadores que ya están consolidados en primera. Y ve. Diego de Buen. Diego de Buen, claro. Diego de Buen fue con el Gadi Aguirre. Estuvo con ustedes en Tampico, ¿no? En Tampico. Claro. Y luego... Claro. Y ahorita es de los... Claro. En serio, Escoto. Escoto es de la gente que... Estuvo en Celaya. Claro. En Celaya y otra vez despuntó este chavo, el Portales que se fue a Europa, el Central. El volantito por derecha de Toluga que estuvo en Atlantes. Juan P. Domínguez. Ah, el Juan P. Es un avión. Ah, el Guame. El hijo del Guame. El hijo del Guame, claro. Yo lo tuve en Cafesa. Claro. Y ve. Fue a prueba al Atlas. Claro. No lo quisieron. O sea, pero ese tipo de jugadores sí hay. O sea, es que luego se vuelve complicado y quieren que destaquen sobre el resto, pero no es tan fácil. Pero ya cuando los llevas... El que conoce el fútbol sabe quién tiene condiciones o no. Tú que tienes tanto tiempo, tú vas a Expansión y dices, ese puede jugar. Claro, ves. Cuando ves uno que dice, ese puede jugar en previsiones o no. Ese puede jugar porque... Ese puede jugar en previsiones, claro. Y tú ves los partidos todo el tiempo de primera división y dices, ese puede jugar. La verdad yo digo, Romario, no sé por qué no juega en primera. Romario Hernández es un volante de contención con esas condiciones. Claro, porque luego dices, ay, ¿por qué? Pues a lo mejor le da. No, pero para mí le da. En serio. A nosotros luego nos preguntaban, oye, pues un contención. Pues el mejor es el gallito de la liga. Claro. No, pues ya no, pues está grande, pues. Bueno, un chavo. Bueno, hay chavos, pero tienen que dar la oportunidad. Yo creo que... Luis Pérez, que lo tenías tú. Juega muerto de la risa en expansión, ya veterano y todo. Claro, no. Pero un tipo que sí. No, ¿sabes quién? Flavio. Flavio, no. Flavio Santos, claro. Flavio, con los 40 años el que no marca diferencia, ¿no? Claro. Yo creo que Flavio jugar en primera todavía juega. O sea, son jugadores, pues, sí hay, sí hay, sí hay una división. Obviamente, si queremos todos, pues no, hay jugadores que no les va a dar. Estamos de acuerdo. Pero hay jugadores que sí pueden estar en un plantel de primera división y, pues, con una oportunidad. Pero hoy en día hay mucho extranjero. No tengo nada contra los extranjeros, pero hay muchos extranjeros. Antes no había tantos. Oye, Jimmy, ¿y qué vas a hacer ahora en este...? Te toca estar... Elegiste ser entrenador y hoy te toca estar en este lado donde hay muchos formados en la fila. ¿Qué vas a hacer? Mira, seguirme preparando. Bueno, primero, disfrutar a mi familia. Tengo dos hijos que ya están en etapa... Chivas, por cierto. Sí, ahí están. Así pasa. Así pasa, sí. Pues es donde se acomoda uno, se adapta uno para la facilidad, ¿no? Y más que mi esposa, pues, está sola cuando yo estoy chambeando. Bueno, disfrutar de ellos y prepararme. Justo estábamos hablando, ya ves, un poco. Hablamos con Rica de poder ir a equipos de primera división, estar no nomás un día, dos, estar una semana, un poco más, de ver cómo se trabaja, ir captando mayor conocimiento, ir viendo nuevos entrenamientos. Si pudiéramos ir a Europa o Sudamérica, pues lo vamos a hacer. Ojalá y que nos salga trabajo lo más pronto posible. No es fácil, como dice, porque hay una lista muy larga, pero trataremos de seguir aprendiendo, de seguir creciendo, porque así es esto de ser entrenador. Justo venía hablando con un amigo que decía, oye, quisiste ser entrenador y luego puedes tardar un año. Híjole, pues sí, es difícil, pero yo soy una persona muy inquieta que ando buscando, hablando a mí. No me da pena hablar, yo hablo a todo mundo, busco... Como tiene que ser, pues buscar chamba no es pecado ni delito, Jimmy. Sí, sí, se puede en Estados Unidos, en Estados Unidos, en la segunda división de Estados Unidos, donde sea. O sea, la verdad es que a mí me gusta buscar y donde se me dé la oportunidad. Si es en Centroamérica, donde sea, pero tengo que seguir preparándome, ¿no? Para estar listo, para cuando se me dé la oportunidad, pues hacer lo mejor de lo que lo hice este tiempo. Jimmy, pues muy eternamente agradecido con que nos hayáis acompañado aquí en la entrevista. De verdad, me da mucho gusto verte en esta faceta de entrenador. No, gracias, David. Pues es un placer y poderles contar un poco de todas las aventuras que hice siendo jugador y ahora de entrenador. Y pues a la orden, como siempre, un placer. Nos vemos la próxima. JC Barbershop, excelencia en servicios para caballero, presentó... ¡Gracias!